Y hoy, 24 de febrero, se está cumpliendo un año de levantamiento de los grupos de autodefensa de Michoacán. Acompañados con música de banda, Hipólito Mora y Stanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, marcharon junto a los colonos del pueblo de La Ruana para celebrar que hace un año decidieron encarar a los criminales. Mientras tanto, en el municipio de Tepalcatepec, reapareció el exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, quien envió un mensaje de felicitación por el primer aniversario de los civiles que se alzaron en armas.